No, bueno, vamos a... Después, por ahí sale catarsis en el medio del programa, ¿quién sabe? Claro, tal cual. Catarsis electoral. Aguantennos, claro. Muy bien, comenzamos con la información, en este caso, una noticia a nivel provincial interesante, positiva. Muy buena, muy buena. Esto es lo que dejó a la pandemia también. Claro. Esto es como consecuencia de la pandemia. Exacto. Esto es internet gratis para estudiantes. Bien. 3 gigas de internet a 600 mil estudiantes. Estudiantes, exactamente. De niveles secundario, universitario, terciario. Que son chicos que no tienen acceso justamente a internet y que cuesta muchísimo. Así es. Se les va a dar estos 3 gigas y esto lo presentó hoy mismo el gobernador Schiaretti. Lo vemos. La educación es el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI. Porque la educación no solo significa que los pueblos son libres, o sea, cuando se tiene acceso a la educación, nadie puede manejar a la gente como si fuera una manada o un rebaño, por un lado. Y en este siglo XXI, que es el siglo de la mayor revolución científico-técnica de la historia de la humanidad, el conocimiento es lo que va a permitir la vida digna y el progreso de los pueblos. Lo va a hacer mucho más que las materias primas que pueda tener un país. De allí que sea clave la educación como la que permite adquirir conocimiento. Y por eso decimos con toda firmeza que el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI se llama educación. Es lo que está permitiendo y va a permitir que no solo aprendamos de lo nuevo que se produce cada día y cuyo techo no se ve, que es la revolución científico-técnica, sino el de poder progresar en la vida y, por lo tanto, vivir en una sociedad desarrollada. De allí que la educación tiene que ser la prioridad uno de los Estados. Para Córdoba la educación es prioridad uno y la educación debe garantizarle al Estado. Por eso la educación estatal es clave y la defendemos con uñas y dientes. Y también me parece importante que para adquirir el conocimiento y tener una buena educación, todos tengamos las mismas oportunidades. Y las mismas oportunidades significan que todos pueden estudiar con lo que se está exigiendo y lo que se está utilizando como metodología de enseñanza. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Nosotros, por primera vez en la historia de la humanidad, también tenemos una biblioteca que es de acceso universal, que es Internet. Internet, en definitiva, es el reservorio del conocimiento acumulado de la humanidad que hoy está a disposición de quien pueda ingresar a la misma. Y sigue siendo y va a continuar profundizándose su utilización como instrumento de formación de nuestra gente. De allí que pasa a ser clave la posibilidad de acceso a Internet. La posibilidad de acceso a Internet de toda la población y especialmente de aquellos que estudien. Como nosotros creemos firmemente en esto, es que decidimos en la provincia de Córdoba, por un lado, llevar la Internet de alta velocidad a todos los puntos de la geografía provincial. Porque en la medida que se esté conectado, uno puede desarrollar su talento, sus capacidades, puede aprender lo que precisa es, primero, tener el acceso a Internet de alta velocidad en cada una de sus localidades. Y por eso la provincia está haciendo la inversión y a fin del año 2023, ya los 427 municipios y comunas van a tener acceso a Internet. En segundo lugar, es algo que ya hicimos hace unos años, y fue la primera provincia que consiguió eso, es darle el acceso a Internet a cada escuela, que son responsabilidades de la provincia. Porque hay responsabilidad de la provincia, la educación inicial, la primaria y la secundaria. Todas las más de 3.500 edificios escolares tienen acceso a Internet. Pero, como yo siempre digo, la vida es un continuo hacer cosas, es continuamente tentar mejorar lo que se hace. A esta conectividad que ya tienen todos los edificios escolares de Córdoba, de nuestra querida provincia, vamos este año a garantizar que tengan mayor velocidad. Para que tengan mayor velocidad, estamos hablando con los intendentes, a los cuales les vamos a dar los fondos, para que ellos garanticen, con quienes prestan el servicio de Internet en sus localidades, que llegue Internet de alta velocidad a cada edificio escolar de Córdoba. Esa es otra tarea que vamos a hacer después. Porque ya no alcanza con la llegada de Internet, pero necesitamos que tenga mayor velocidad. Es así como se está moviendo el mundo. Y me parece que el otro elemento que pasa a ser clave es el programa que hoy ponemos en marcha, que es garantizarle a cada uno de los estudiantes de secundario, de nivel terciario o nivel universitario, la posibilidad de tener 3 gigas gratis mensualmente para tener la posibilidad de acceder. Porque no todos pueden pagar la conexión a Internet. Es posible y es más fácil que casi todos puedan tener el celular, pueden tener el celular, pueden tener el celular hasta prepago, porque eso es algo que está absolutamente generalizado ya en nuestra provincia y en nuestra patria. Pero no todos pueden pagar permanentemente la conexión a Internet. Y por eso me parece clave que el Estado le garantice a los estudiantes secundarios, terceros y universitarios, esta conexión a Internet, dándole 3 gigas gratis por mes. Sin conectividad a Internet va a ser difícil que haya igualdad de oportunidades para la educación. Por eso es necesaria y por eso estamos poniendo en marcha esta medida para que rija ya en este año 2023. Y lo que vamos a hacer, tal cual lo explicaba el Ministro Casinerio, es, comienza el primero de marzo la inscripción, fundamentalmente en el secundario, porque ya tenemos la matrícula, y a partir del primero de abril están los 3 gigas gratis para los estudiantes secundarios. Las clases que comiencen y tienen la matrícula en las universidades y los terciarios, que es a partir del primero de abril, a partir de allí comenzarán las inscripciones y a partir del primero de mayo tendrán ya también los 3 gigas gratis. La inscripción es fácil, es simple. Y quiero también decirles que como estamos en épocas de altísima inflación, donde todos sufrimos el hecho de que la plata nos alcanza, de hecho por ahí no sabemos los precios, la provincia va a garantizar 3 gigas por mes a cada estudiante secundario, terciario y universitario, cueste lo que cueste esos 3 gigas. La decisión es otorgar los 3 gigas, porque estamos convencidos que con esto damos un paso hacia adelante en lograr el objetivo que es la formación, la educación que es el sinónimo de la justicia social de este siglo y que es la posibilidad concreta de progreso de cada uno de ustedes, queridas y queridos estudiantes. Y lo que Córdoba quiere es que sus hijos se eduquen, que sus hijos puedan educarse y puedan después ganarse la vida mediante su trabajo como corresponde, con ingresos dignos, porque Córdoba quiere el desarrollo. Y el desarrollo exige que siempre tengamos la mentalidad abierta para hacer los cambios que sean necesarios y los implementemos, así garantizamos la formación de nuestra gente. Ese es el objetivo de este programa y vamos hacia adelante. Vamos juntos cambiando Córdoba, que es cambiar la Argentina. Y para cambiar hay que darle la misma oportunidad a todos los cordobeses. Y esto es igualar la oportunidad para los estudiantes cordobeses. Gracias por la confianza. Participen del programa. Vamos, vamos, que vamos a educarnos muy bien y vamos a seguir progresando en nuestro programa. Muy buen día para todos. Muy bien, claro, por mes, 3 gigas por mes a estos 600 mil estudiantes. Para que puedan estudiar a través de internet, lo que tengan que hacer, porque hay muchas cosas que se hacen. Es lo que te iba a decir, sabemos que hoy en día con los celulares los chicos se descargan archivos, se ven cosas en línea, en las nubes. Se presentan trabajos prácticos también, bolos subís, a distintas plataformas. Sí, 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 es verdad eso. Pero viste que los docentes cargan el material a las nubes de distintas plataformas. También, claro, claro. Sí, sí, así que está bueno, necesario. Está bueno, sí, la verdad que sí. Muy bien.